Cuando uno llega a Canadá como estudiante, tiene una residencia temporal y su objetivo principal va a ser ¿cuál? Transicionar a la residencia permanente. Pero para que ustedes puedan transicionar a la residencia permanente, hay muchos elementos a tomar en cuenta en ese gran proceso. Y hoy quiero contarles esos elementos. Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Como ustedes saben, mi nombre es Edi Ramírez y mi trabajo es ayudarlos a ustedes a que lleguen y se queden en Canadá como residentes permanentes. Hoy quiero hablarles a ustedes de un tema muy importante, así que si ustedes son estudiantes internacionales en Canadá, con familia o sin familia, solos, necesito que vean este video hasta el final porque puede ayudarles muchísimo en su proceso. Recuerden, cuando uno llega a Canadá como estudiante, tiene una residencia temporal y su objetivo principal va a ser ¿cuál? Transicionar a la residencia permanente. Pero para que ustedes puedan transicionar a la residencia permanente, hay muchos elementos a tomar en cuenta en ese gran proceso. Y hoy quiero contarles esos elementos. Básicamente he sacado cuatro elementos, quizás van a salir más en el proceso, pero en principio son cuatro. Así que vámonos. Voy a explicarles a ustedes todo lo que tienen que tomar en cuenta durante el tiempo de estudios y después de graduados para asegurarse que ustedes tienen todos los factores importantes de residencia permanente chequeados. Primero, extensión del permiso de estudio, aplicar con tiempo. Si su permiso de estudio actual, es decir, el papel de colores que usted recibió en el aeropuerto, no cubre el tiempo total de sus estudios, es decir, sus estudios terminan en diciembre y su permiso de estudio acaba en septiembre, por alguna razón, usted tiene que extender su permiso de estudio. Le ruego que extienda el permiso de estudio con suficiente tiempo de antelación para evitar caer en Maintain Status. ¿Qué es esto? El famoso estatus implícito. El estado implícito implica que si usted tiene su permiso de estudio, usted puede seguir trabajando sin problema. Sin embargo, no puede seguir trabajando después de que aplica a la extensión del Study Permit. Por ejemplo, yo termino clases en diciembre, mi permiso de estudio se vence en agosto y yo apliqué a la extensión del permiso en julio. Si llega agosto, que es cuando se vence, llega la finalización de mi permiso de estudio y aún Canadá no me ha dado respuesta de la extensión, yo puedo seguir estudiando hasta diciembre porque yo ya apliqué al permiso de estudio la extensión. Sin embargo, mi permiso de trabajo se pone a dormir y yo no puedo seguir trabajando el tiempo después de que mi permiso se venza, aún y cuando yo ya haya aplicado a la extensión. Así que, ¿mi consejo cuál es? Que apliquen unos tres, cuatro meses antes del vencimiento de su permiso de estudio. Tenga mucho cuidado porque trabajar ese tiempo es ilegal. O sea, trabajar después de que la visa, el permiso, perdón, se venció. Otro punto importante es la visa, la visa que va a pegar al pasaporte. Recuerden un punto interesante. La visa que va a pegar al pasaporte es lo que le permite a usted entrar y salir de Canadá. Si usted es mexicano o chileno, tiene la ETA, ignora este tema. Pero si ustedes son de Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, etcétera, que requieren visa, si la visa, el pasaporte está vencida, aún y cuando el permiso de estudio esté vigente, si ustedes salen de Canadá con la visa, el pasaporte vencida, no van a poder entrar a Canadá nuevamente como estudiantes y van a tener que aplicar a una visa nueva. Desde afuera, esperar que llegue y luego sí volver a Canadá. Por eso les recomiendo que vean siempre cuando vencen su visa y no se guíen por el permiso de estudio, sino por la visa pegada al pasaporte y eviten quedarse fuera de Canadá atorados. Segundo consejo, horas de trabajo. Si ustedes por alguna razón entraron en esta política que hubo el año pasado en la que los estudiantes internacionales pueden trabajar a tiempo completo, aún en clases, sepan que a menos que el ministro se pronuncie en estos próximos días, a partir del primero de mayo, todo estudiante puede trabajar únicamente tiempo parcial. Si usted no entró en la política que hubo el año pasado, ignore ese tema, y el estudiante internacional nada más puede trabajar 20 horas semanales mientras esté en clase y tiempo completo en vacaciones. Mucho cuidado con el tiempo que ustedes trabajen, porque si ustedes se pasan a las horas de trabajo, ustedes pueden recibir un rechazo del Post-Graduation Work Permit y complicarse la vida. Tercer elemento, Post-Graduation Work Permit. En el instante en que ustedes terminen sus clases de la universidad o el college, ustedes van a recibir un documento llamado Atestación de Terminación de Estudios. Es una prueba que dice que usted ya terminó las clases. En ese preciso instante, cuando usted recibe esa atestación, que no es el diploma porque el diploma demora un par de meses, cuando usted recibe la atestación o cualquier carta o evidencia que muestre que usted terminó clases, usted necesita de inmediato, ¿qué? Aplicar al Post-Graduation Work Permit y tiene que hacer una pausa laboral. Si usted termina clases, recibe la atestación y usted continúa trabajando porque su permiso sigue vigente y ya usted recibió evidencia de que terminó clases, pero aún no ha recibido el diploma, ya usted está en violación de su permiso de trabajo y de estudio y, por ende, puede ser deportado de Canadá. Por eso, en el instante que usted termine clases y consiga la atestación o cualquier evidencia que terminó clases, aplique de inmediato al Post-Graduation Work Permit. Paréntesis. Si usted tiene una pareja en Canadá que está con usted aquí, es importante que sepa que para que su pareja pueda extender el permiso de trabajo abierto junto con usted el Post-Graduation Work Permit, usted, estudiante internacional, tiene que estar trabajando y demostrar evidencia que está trabajando. Puede ser un trabajo, obviamente, a tiempo parcial en cualquier rubro. ¿Para qué? Para cuando usted demuestre que está trabajando, su pareja pueda aplicar y extender su permiso de trabajo abierto. Importante. Ahora sí, cuarto punto, el más importante de todos, transicionar a la residencia permanente. Aquí voy a dividirlo en dos puntos. Primer punto es si usted viene a Canadá soltero o está aquí en Canadá soltero. Y segundo punto, si está en Canadá en pareja. Básicamente, los dos se relacionan en que ambos van a tener las dos vías de residencia permanente que son nominación provincial y Canadian Experience Class. Recuerden, hay provincias en Canadá que son más flexibles para que ustedes consigan la residencia permanente. Les ruego, por favor, que vayan a Google y escriban el nombre de su provincia y coloquen PNP, Provincia Nomini Program, para que Google les muestre los planes de nominación de cada provincia y usted vean cuál encaja. Consejo importante. Consejo importante. ¿Qué trabajos conducen a la residencia permanente por nominación provincial y cuáles no? Por otro lado, recuerden, emprendedores. Trabajar en Canadá como emprendedor, porque ustedes como estudiantes con Postgraduation Work Permit después, ustedes pueden crear sus propias empresas. Pero la experiencia que ustedes acumulen en su propia empresa no va a contar para la residencia permanente. Ustedes tienen que ser empleados de un empleador que no puede ser usted mismo ni su pareja. Una tercera persona. Ahora sí, cuando usted sepa si la experiencia que usted tiene o va a conseguir le permite aplicar la residencia permanente por nominación provincial o por Express Entry, llega el momento de aplicar. Punto importante. Ser elegible, es decir, cumplir con los requisitos mínimos, no implica conseguir la residencia permanente. Así que les ruego siempre ir por encima del mínimo en cuanto a requisitos. La clave hoy en día para usted soltero o su pareja es que si quiere conseguir la residencia permanente se ponga desde ya a estudiar francés. El francés es la clave de la residencia permanente en este instante en Canadá. Si usted está en Canadá con tiempo y le faltan seis meses para graduarse uno o dos años, empieza a estudiar francés desde ya, poquito a poquito. Si usted se gradua en tres meses o ya usted está con Postgraduation Work Permit y aún no sabe cómo conseguir la residencia permanente, a correr con el francés. Si usted está en Canadá con pareja, la pareja forma un papel importantísimo en este proyecto, en este proceso y es cuál. Que la experiencia que la pareja esté consiguiendo puede contar para la residencia permanente. Así que es importante que mientras usted estudiante está estudiando, evalúe su pareja en qué está trabajando. Porque si tiene un trabajo adecuado, puede ser que ella califique para la residencia por nominación provincial o incluso por Canadian Experience Class. En todo caso, el consejo es el mismo. Vayan a Google, coloquen el nombre de provincia, PNP, para que sepan cuáles son los planes que la provincia tiene para ustedes. ¿Cómo en Milán puede servirlas a ustedes en todo este proceso? Primer punto importantísimo. Consulta migratoria enfocada en residencia permanente. Si usted ya está en Canadá y ha gastado todos sus ahorros estudiando en Canadá, pues yo le recomiendo evidentemente que pague a un consultor migratorio o un abogado, cualquier empresa, que evalúe su perfil y le diga, este es el plan de acción para la residencia permanente, porque en este instante su futuro en Canadá puede ser en juego. Segundo punto, en Milán ofrecemos un servicio de cursos de idiomas de francés para que ustedes consigan el nivel de francés requerido para la residencia permanente con Planeta y Milán Education. Y el tercero es asistirlos a ustedes en la aplicación tanto al post-graduation work permit, extensión de permiso de trabajo o de estudio, extensión de su visa en el pasaporte y aplicación en la residencia permanente, ya sea por nominación provincial o por express entry. Espero que este video les sirva muchísimo, que los acomode y se den cuenta la importancia de tomar en cuenta tantos factores y que estén haciendo sobre todo las cosas bien, ya que ustedes requieren hacer las cosas muy bien para alcanzar su sueño de ser residentes permanentes de Canadá. Un beso para todos, que estén bien. Chau, chau.